Hola amigo, ¿quieres estar informado? Suscríbete al canal de Café con Voz Nicaragua y toca la campanita, denle like a todos sus programas y recuerden que no hay mañana sin café. Es rico probarlo junto a vos, un buen café, es café con vos, es café con vos. Acá estamos amigos, gracias por seguir con nosotros en Café con Voz, el saborcito de estar informado. También está con nosotros, nos acompaña el doctor Carlos Sánchez Berzahín, politólogo boliviano, director del Instituto Interamericano por la Democracia. Doctor, qué placer tenerlo con nosotros nuevamente, bienvenido. Don Luis, a usted y a toda su importante audiencia. Qué bueno que podemos platicar estos minutos. La semana pasada, el hijo de Daniel Ortega, Laureano Ortega, Murillo, que se presenta como el alfil al cual podría la dictadura entregarle esta feta en esa intención de hacer una dinastía inacabable en Nicaragua, habló en una ponencia que es lastimoso, ¿verdad? Una lección inaugural, imagínese usted de una universidad, un muchacho que quedó aplazado varias veces en primaria y en secundaria y en la universidad. Pero bueno, son esas cosas decadentes que están pasando en Nicaragua. Una lección inaugural de una universidad en Nicaragua dice, la dictadura del dólar está a punto de caer, va a caer, no hay manera de que este cambio se detenga. O sea, usted que es un hombre conocedor, ¿verdad?, de estos trucos de las dictaduras, ¿cómo ve tal afirmación y qué tan posible es que algo así ocurra? Bueno, primero yo le diría que dar importancia a ese tipo de personajes es penoso. Vamos a comentar el tema desde el punto de vista de que lo expresado por el entorno de la dictadura nicaragüense, por el hijo de los dictadores, tiene mucho de ignorancia. Primero porque el dólar es una moneda internacional, la más importante en el mundo después de la Segunda Guerra Mundial. Para llegar a aquello se tuvo que pasar por los acuerdos de Bretton Woods, que son los acuerdos que fijan el sistema económico internacional y que después en el marco de las Naciones Unidas dan lugar a la creación de lo que se llamó inicialmente el Banco Internacional de Cooperación y Desarrollo, convertido en el Banco Mundial. Se creó luego el Fondo Monetario Internacional con el propósito de encargarse del control de cambios y la estabilidad monetaria a nivel mundial. Y de esa manera, después de la Segunda Guerra Mundial, se construyó un sistema económico mundial. Y el dólar es la moneda más importante del mundo, y es la moneda de referencia mundial. Porque es la moneda que en el momento de terminar la Segunda Guerra Mundial representaba el valor de cambio como representa hoy día más importante en el mundo. En ese momento, además de que Estados Unidos tenía más del 50% del PIB mundial, el dólar era aceptado en todo el mundo, y hoy día eso en vez de disminuir ha crecido. ¿De qué se trata esto que expresa como una repetición el joven Ortega? Se trata simplemente de una estrategia, de una narrativa propuesta por el sistema de dictaduras que están tratando de articularse a nivel mundial después de la invasión de Rusia a Ucrania. Es conocido que el mundo occidental, que las democracias, han impuesto una serie de sanciones a Rusia, que está en un estado de quiebra económica. Entonces, como no puede transar con dólares, ha acudido a la ayuda de China. China está auxiliando a Rusia y lo hace con yuanes, lo que ha supuesto el incremento del intercambio en yuanes entre China y Rusia, de un 5% antes de la guerra, a un 30% actualmente. Entonces, se les ha ocurrido a las dictaduras que no tienen economía, que tienen crisis humanitarias y que no tienen capacidad de poseer dólares, porque nadie se los va a dar. A ver, veamos. Cuba y Venezuela son crisis humanitarias. No tienen ni contabilidad, ni reservas, ni nada. Y cuando se trata de dólares, todo lo que tienen es deuda o remesas que reciben, pero siempre viven deficitariamente. Nicaragua y Bolivia, en el mismo sistema de gastrochavismo, son dictaduras en una crisis económica profunda. En Bolivia acaba de suceder la desaparición del dólar, han quebrado dos bancos de los más grandes, y en Nicaragua lo que ustedes tienen es un control de parte del estado de dólares que no tiene. El sistema económico mundial está operado por el dólar. Entonces, lo que pasa con las dictaduras es que como no tienen dólares, están hablando de yuanes, porque China puede darles unos yuanes por determinado tiempo y permitirles, a muy alto costo, porque no se los regala, permanecer a flote un tiempo más. Esto que se plantea como la narrativa de sustituir el dólar por el yuan, es simplemente una maniobra para seguir estafando a los pueblos, para seguir hundiéndolos en la pobreza, a costa de deuda externa carísima, esta vez con China, que les va a dar su moneda, y tratar de sobrevivir las dictaduras por un poco de tiempo más. No tiene ninguna posibilidad de que eso suceda, no tiene ninguna capacidad para que eso además se exprese desde la dictadura de Nicaragua, y simplemente es eso, es una suma de ignorancia con narrativa, tratando de, lo que popularmente se diría, están tratando de marear el escenario con estas cortinas de humo que les permiten tratar de engañar a la gente frecuentemente. Ahora, decía este muchacho que ya se hacen transacciones sin tomar en cuenta el dólar, y es más o menos lo que nos explica usted, qué tan factible es eso en el tiempo y en el espacio, porque hace un tiempo aparecía un sucre entre los que formaban parte del ALBA, y entonces habían transacciones entre ellos, y desaparecían los dólares, y entonces, bueno, pues, no había necesidad de tomar en cuenta los Estados Unidos. ¿Qué tan factible es en el tiempo y en el espacio, doctor Sánchez? Mire, no puede hacer transacciones con lo que no tiene, el no tener dólares es una señal de pobreza, el no tener dólares es una señal de quiebra, y obviamente, en determinado momento, hay unas monedas secundarias, en la Unión Europea comercia en euros, que es una moneda sólida, la China va a tratar de venderle en yuanes, pero eso es todo, eso no quita que la moneda de intercambio mundial, consensuada a nivel universal, sea el dólar, para sustituir el dólar, además de la intención de unas cuantas dictaduras en quiebra, tiene que haber un nuevo consenso mundial, y eso es poco probable. Ahora, el hecho de que dictaduras como la de Rusia, China, Bolivia, Nicaragua, Venezuela, Cuba, Irán, se pongan de acuerdo para transar entre ellos, con una moneda, la moneda chamuca, que se yo, como dijo, este fin de semana alguien por ahí, eso significa que, hay más doctor, disposición de esta dictadura, de ser un solo frente, y eso lo decía también, el hijo de los Ortega Murillo, que hay un solo frente, que va a estar fuerte, que nadie, puede detenerlo, ese frente, para, para, acabar a Estados Unidos, pregunto, usted de su perspectiva, ¿están tomando muy en serio esto acá? ¿Lo están viendo con soslayo? ¿Lo están viendo como deberían de verlo? ¿Cómo ve el panorama en esa situación doctor? Mire, un apunte más sobre el dólar, uno de los grandes temas, para estabilizar la democracia en América Latina, es que muchos de los países de América Latina, deberían dolarizar sus economías, ¿esto qué quiere decir? Que deberían reemplazar la moneda local, emitida por el banco central de cada país, generalmente, con abuso político, generalmente, creando crisis, generalmente, siendo la base de procesos inflacionarios, deberían sustituir por el dólar. Hay dos países en América Latina, que tienen el dólar como moneda oficial, son Ecuador y El Salvador, les vale lo mejor, hay uno que casi la tiene, que es Panamá, y le va también muy bien. Mi sugerencia, de análisis, es que países como, por ejemplo, la Argentina, Bolivia saliendo de la dictadura, Colombia, que es un país tan importante, deberían pensar en la dolarización, porque la dolarización da mucha estabilidad. Y obviamente, en Nicaragua, cuando se salga de la dictadura, uno de los grandes temas, es que hay que dolarizar Nicaragua, para evitar que el gobierno tenga el manejo de la moneda, y que con eso genere otra dinámica de oprobio, y de inestabilidad democrática. Dicho eso, lo que hay que, para ir a su segunda pregunta, lo que hay que ver en las dictaduras, es que ellas están unidas por su metodología, y por su naturaleza, pero no tienen ninguna unidad, de carácter ideológico, y menos programático. Esto ha sido desatado, por la invasión de Rusia a Ucrania, y quien en verdad, está ganando la guerra, entre Rusia y Ucrania, en el campo de batalla es Ucrania, pero en el campo político es China, porque China, se está adueñando de Rusia, China está asistiendo a Rusia, está comprando a Rusia, está yuanizando Rusia, y la está sometiendo. No es un trato entre iguales. Las dictaduras más importantes del mundo, son China, que es una dictadura comunista, de un comunismo capitalista, en un mundo globalizado, Rusia, que es una dictadura de corte nacionalista, Corea del Norte, que es una dictadura hegemónica, de corte familiar y dogmático, Irán, que es una dictadura teocrática, fundada en creencias religiosas, cuelgan gente, obligan a la utilización, de determinadas ropas, velos, y para venir rápidamente, a las Américas, las dictaduras de las Américas, las dictaduras castrochavistas, son de naturaleza, de crimen organizado, porque son narcoestados. En América Latina, las dictaduras de Cuba, Bolivia, Nicaragua, Venezuela, han liquidado, cualquier posibilidad ideológica, quien cree, en Cuba, en la revolución cubana, nadie, quien cree en Venezuela, en la revolución bolivariana, nadie, quien cree en la revolución sandinista, en Nicaragua, nadie, quien cree en el proceso de cambio, en Bolivia, nadie, no tienen ninguna ideología, es puro crimen organizado, detentan el poder con violencia, y no tienen siquiera, el concepto de una organización estructural, como puede tener la China comunista, y en ese sentido, es muy poco probable, que más allá, de su coincidente, antiimperialismo, como discurso, que más que ser, antiimperialismo, contra los Estados Unidos, es una posición, absolutamente, en contra de las democracias, no tienen ninguna otra capacidad, de coincidencia, que coincidencia tiene, la dictadura teocrática de Irán, con la dictadura rusa, o la dictadura china, si no es atacar a los Estados Unidos, pero ahí terminan las coincidencias, porque en el juego económico, China se está comiendo a Rusia, Rusia está tratando de recibir, ayuda a Irán, y de venderle cosas, y los cuatro países, de las dictaduras de América Latina, que son los más empobrecidos, con crisis humanitaria y económica, están extendiendo la mano, tratando de recibir algo de China, de Rusia, o de Irán, para tratar de seguir sobreviviendo, entonces, en ese escenario, el proceso de la unidad dictatorial, es un proceso coyuntural, están tratando de retomar, o retornar, a un mundo bipolar, como era el mundo de la guerra fría, antes de la desaparición de la Unión Soviética, donde un bloque era comunista, y el otro era capitalista, el capitalismo ganó, para tratar de hacer un bloque de dictaduras, contra un bloque de democracias, pero no les dan las condiciones, lo que vive en este momento, el mundo, es más bien un multipolarismo desorganizado, hay focos, de diferentes posiciones de poder, en el mundo, que tratan de desafiar, el último escenario, que ha tenido el mundo, que fue el unipolarismo, el unipolarismo de Estados Unidos, que después de que Estados Unidos, derrota al comunismo, implosión a la Unión Soviética, en el 90-91, se extiende prácticamente, hasta nuestros días, con estos desafíos, que presenciamos, por parte de las dictaduras, entonces, este es un proceso en curso, pero, si hablamos de unidad, entre las dictaduras, va a haber una dominante, entre ellas, un jefe, que va a ser China, y Rusia no lo va a aceptar, Irán no se va a someter, es posible, que las dictaduras latinoamericanas, se entreguen, porque está en una situación, de crisis humanitaria, tan grande, que pueden hacer cualquier cosa, y eso se entiende, básicamente, no por una razón económica, más allá de las remesas, más allá, de la explotación, de cierto tipo de ayudas, no tienen posibilidad, ni Nicaragua, ni Cuba, ni Bolivia, ni Venezuela, de recibir un dólar más, del sistema económico mundial, están prácticamente, aniquiladas, en el banco mundial, en la lista, recontra negra, del fondo monetario, internacional, ningún organismo multilateral, les va a dar, un solo dólar, y por eso están, en esta gestión, de tratar de narrar, que como ellos, no pueden tener dólares, el mundo debería, abandonar el dólar. Increíble, doctor, aprovecho su, su comparecencia, en el programa, para preguntarle, rápidamente, por lo que está pasando, con esto de, de Petro, en Venezuela, en Colombia, su alianza con Maduro, está cada vez más, más evidente, sus muestras, de complacencia, y de tratar de salvar, a Maduro, como dictador, y tratar de incorporarlo, al sistema interamericano, sigue siendo, una insistencia, que uno la nota, muy rápidamente, y lo que pasó, con Guaidó, pero además, dijo en la, en la, en el consejo permanente, de la OEA, que hay que reformar, la carta fundacional, de la OEA, y uno dice, a qué está apostando Petro, con todas estas cosas, y qué tanto éxito, puede tener, porque las dictaduras, latinoamericanas, pretenden, de alguna manera, sacarle provecho, a este hombre, que pretende, presentarse, como un intermediario, en todo este, asunto, de las dictaduras, que tratan, de derrotar a la democracia, y que, y que, de alguna manera, se ven desesperadas, igual Lula, pero, pero Petro, en su, en su afán, de salvar a Maduro, qué tanto futuro, le ve a esto a usted, y lo de la carta, me interesa muchísimo, lo de la carta de la OEA, mire, primero, hay que ver, que nada de lo que dice Petro, es una creación de Petro, esto es reformar, la carta de la OEA, es un antiguo pedido, de Cuba, desde la década, de los 60, después lo ha repetido, cada dictadura que ha podido, lo ha repetido Morales, lo ha repetido Chávez, lo ha repetido, después de que pierden, el control de la OEA, cuando sale de ahí, insulsa, después de los 10 años, insulsos, en los que, controlaron la OEA, porque tenían la mayoría, de votos, de los países, de la región, empiezan, en ese discurso, lo ha dicho Maduro, lo ha dicho todo el mundo, lo ha dicho, el propio régimen, de Nicaragua, entonces, nada de lo que dice, Petro, le pertenece, al Petro, es un vocero, es un operador, es un subordinado, del caso chavismo, que está siguiendo, la agenda de Cuba, y la agenda de Cuba, le ha dicho, que tiene que salvar, a la dictadura, de Maduro, que tiene que habilitar, a la dictadura de Maduro, porque la dictadura de Maduro, es la principal, fuente económica, para seguir subsidiando, y para seguir, regalando petróleo, y dinero, a la dictadura cubana, en ese escenario, lo que pasa, es que, Petro, ha empezado, su gestión, con un discurso, muy curioso, que es el de decir, que la lucha, contra el narcotráfico, ha fracasado, y que hay que, legalizar las drogas, discurso, que tampoco le pertenece, que corresponde, al castrismo, y después, al castrochavismo, planteado, por, en su momento, por Fidel Castro, repetido, por Evo Morales, planteado, por una serie, de personajes, que representan, el tratar, de justificar, a través de la legalización, de las drogas, el crimen, que ellos cometen, al ser narcoestados, y parte, de la cadena, del narcotráfico, con ese, con ese esceno estelar, de Petro, después se mete, con el tema de Venezuela, y utilizando las capacidades, de jefe de estado, de Colombia, que es un país importante, viene a los Estados Unidos, y presenta, de nuevo, estas superadas, descartadas, y repudiadas, teorías, y planteamientos, en el hecho de decir, por ejemplo, que hay que cambiar, la carta a la OEA, o en el hecho de decir, que hay que incorporar, al crimen organizado, a la actividad política, trayendo, a Maduro, sin ninguna condición, al consenso internacional, para que se olviden, en las acusaciones criminales, por tráfico de drogas, como jefe, del cartel de los soles, el cartel más importante, de narcotráfico, de Venezuela, por el cual, hay 15 millones de dólares, de premio internacional, por la captura de Maduro, entonces, lo que está haciendo, el señor Petro, es simplemente, mal usar, el prestigio, y la potestad, que tiene, como jefe de Estado, y jefe de las relaciones internacionales, de Colombia, para subordinarse, a sus jefes, que están, en el castrochavismo, en Cuba, y en Venezuela, no es una iniciativa, es un acto, de obediencia, y de subordinación, el que realiza Petro, repitiendo, planteamientos, que además, ya han sido ejecutados, él aparece, en escena, con el tema venezolano, cuando se desgasta, el tema cubano, donde otro operador, del castrochavismo, López Obrador, había armado, una mesa de diálogo, había establecido, una serie, de mecanismos, que le dieron, mucha ventaja, al dictador venezolano, y que incluso, recibió, en México, a Maduro, como si fuera, jefe de Estado, o sea, lo de Petro, no es nada nuevo, y se presenta, simplemente dos cosas, un pinche operador, del castrochavismo, y segundo, la tristeza, de la utilización, de un país, tan importante, como Colombia, para eso, para sostener, el crimen organizado. Ahora bien, doctor, el futuro, como lo ve, en relación, a Venezuela, porque Maduro, ya puso, las condiciones, para supuestamente, presentar, o abrirse, a un proceso electoral, libre, en el que los venezolanos, puedan decidir, su presente y su futuro, bueno, primero, que la corte penal, no lo siga investigando, después que liberen, a Alepsap, que levanten, todas las sanciones, y que le devuelvan, los mil, los tres mil doscientos millones, y el oro de Venezuela, mientras eso dice, Maduro, Juan Guaidó, viene acá, expulsado por Colombia, da una conferencia de prensa, y dice que, en todos los escenarios, hay que participar, allá en Venezuela, si se abriera, un proceso electoral, incluso, si se repitieran, las encarcelaciones, o los encarcelamientos, perdón, que se dieron en Nicaragua, allá en Venezuela, que también con todo eso, habría que participar, ¿qué piensa usted de eso? Mire, primero, yo creo que las dictaduras, no se van con elecciones, porque cualquier evento, en las dictaduras, es de dictadura electoralista, que es un concepto, que yo he introducido, a la discusión, y que describe, como aquel sistema, que controla todos los poderes, que no respeta los derechos humanos, y que concentra el poder, en una persona, o en un grupo, que es una dictadura, que realiza eventos electorales, en los que el pueblo vota, pero no elige, no hay ninguna posibilidad, de que hayan elecciones libres, transparentes, ni en Cuba, ni en Venezuela, ni en Nicaragua, ni en Bolivia, porque simplemente, el gobierno controla todo, y el primer control que hace, donde está la base, del fraude electoral, es el padrón electoral, y después, todo lo demás, ha visto, el drama, que ha sido, todo un sainete, nicaragüense, donde, para tratar de ganar, una elección, entre comillas, el dictador Ortega, ha metido presos, a todos los candidatos, de oposición, pues ha tenido presos, y torturados, durante un tiempo, y después, los ha expulsado, del país, y ha pretendido, quitar su nacionalidad, entonces, en ese escenario, lo que, pasa, es que las dictaduras, están desesperadas, porque se están cayendo, mire el desastre, de Cuba, gente como escapa, mire el desastre, de Venezuela, cuya gente, cuyos ciudadanos, que también, salen huyendo, en otra crisis humanitaria, han generado, un problema fronterizo, entre Perú y Chile, porque nadie los quiere, son prácticamente, apátridas, el Chile lo está votando, el Perú no los quiere recibir, esa es la situación, a la que llegan, estas dictaduras, las crisis, de Bolivia, y Nicaragua, no son un dato menor, entonces, estamos en un momento, en el cual, la regla es persistir, porque las dictaduras, están cayendo solas, no tienen presupuesto, para el próximo mes, en Cuba, no hay combustible, no hay luz, no hay semillas, acaba de salir, un informe, de las Naciones Unidas, sobre Cuba, que dice, que el ciudadano común, normal, cubano, consume el 36%, de la proteína diaria, que necesita, y menos del 70%, de los carbohidratos, que necesito, y cuando yo consultaba, este tema con expertos, me dicen que hay además, otro dato, que Cuba, es el único país, que tiene crecimiento, de natalidad negativo, o sea, ya no se reproducen, los cubanos, eso se llama, una crisis humanitaria atroz, y en el marco de eso, Venezuela sigue, Nicaragua sigue, ahí está Bolivia, en el mismo camino, no hay manera, de que estas dictaduras, duren, porque además, el, la complacencia, el acompañamiento, la complicidad internacional, se están terminando, y se están terminando, porque las dictaduras, están tratando de atacar, a todas las democracias, y el, el fin de las dictaduras, está demasiado cerca, hay dos condiciones, para que eso suceda, que la comunidad internacional, cumpla las obligaciones, que tiene, y que los pueblos, sigan luchando, y lo, lo de los pueblos, luchando, nunca va a parar, o sea, que, yo creo, que las dictaduras, deberían, prontamente, si quieren, alguna, salida, a venirse, a un proceso, real, de transición, no engañoso, como el que está, planteando Maduro, que ya lo ha hecho, varias veces, además, de que están hablando, en Venezuela, si Maduro, ya los ha llevado, a elecciones, varias veces, los ha engañado, los ha perseguido, los ha encarcelado, le han ganado, las elecciones, les ha quitado el poder, los ha perseguido, los ha encarcelado, han creado un gobierno legítimo, y viene lo mismo, entonces, en ese marco, yo creo, que no hay, posibilidad alguna, de creer, que se puede negociar, con el crimen organizado, porque además, el precio, es demasiado alto, hay que perdonar crímenes, hay que ignorar, el narcotráfico, hay que liberar, delincuentes, hay que encubrir, crímenes, de lesa humanidad, y no hay, ser sobre la tierra, por poder que tenga, con capacidad, jurídica, ni moral, para hacer eso, quien es capaz, de dar amnistía, de dar perdón, o de ignorar, un crimen de lesa humanidad, nadie, entonces, están pidiendo, algo imposible, y el que lo haga, está condenado, a caer con las dictaduras, y para finalizar, doctor, que tan posible, entonces, es que la comunidad internacional, cumpla con sus obligaciones, usted acaba de decirlo, cumpla con sus obligaciones, porque, en cantidad de ocasiones, en foros, en talleres, en entrevistas, yo lo he escuchado a usted decir, que, a estos delincuentes, del Castro Chavismo, y de todas estas mafias internacionales, hay que tratarlo como eso, y hay instrumentos, suficientes para hacerlo, sin embargo, lo siguen tratando como gobernantes, les tienen miedo, ve Ortega, mantiene chantajeado a Centroamérica, que si le hacen algo, y se ponen a, a tocarlo ahí, y si no dejan que Rusia, sea observador en el Zika, y si China-Taiwán, sigue como una base militar, ahí en medio de las Américas, entonces, él va a cerrarle el comercio, y todo el comercio centroamericano, se va a echar a perder, porque por Nicaragua no pasa nada, es decir, con ese chantaje, y con esa, con ese chinchineo, de la comunidad internacional, estos mafiosos, se sienten, fuertes, y que nadie los puede quitar del poder, ¿cómo hacemos con eso, para que la comunidad internacional, cumpla con sus obligaciones, el estatuto de Roma, la convención de Palermo, estas cosas, como, estos que son instrumentos a la mano, ¿por qué no se aplican? Las cosas, las cosas están avanzando, tal vez no con la rapidez, que quisiéramos, el triunfo del presidente Peña, en la elección del Ecuador, presidente, de Paraguay, el electo, que acaba de suceder, ayer, es una gran señal, la otra señal, es lo que está pasando, en la Argentina, van a elecciones, y no hay posibilidad, de que un castrochavista, gane la elección, en ese país, Boric, está tratando, de desmarcarse, como puede, el Perú, ha caído, Lula, salió con gran estrépito, en su gira a China, a decir cosas, y ya lo han puesto en su lugar, y ha cambiado el discurso, y está callado, porque Brasil, es más que Lula, es una potencia, y, en Colombia, no va a tardar, en suceder aquello, la crisis económica, se está arrastrando, a las dictaduras, y los, la comunidad internacional, se está dando cuenta, que tiene que cumplir, y tiene que cumplir, cada vez, con mayor efectividad, y para que cumpla, los, organismos sociales, los exilios, las oposiciones, las resistencias civiles, tienen que seguir haciendo, el gran trabajo, que están haciendo, como será el avance, que hasta el Papa, ya habla, de que hay dictadura, en Nicaragua, que había permanecido callado, por una cantidad, extraordinaria de tiempo, en una última entrevista, hace pocas semanas, que le ha hecho Infobae, ha tenido que aceptar, que es, una, es simplemente, un centro, de práctica criminal, Nicaragua, acaba de terminar, una reunión, en Cartagena de Indias, entre Latinoamérica, y la Unión Europea, y el encargado, de las acciones, exteriores, de la Unión Europea, Borel, ha dicho, que Nicaragua, es una dictadura, pura y dura, es una dictadura criminal, o sea, hay avances importantes, ha sucedido, en el, en el Congreso sueco, que, se ha pedido, que les retiren, la ayuda internacional, que Suecia, le da a Cuba, porque con esa ayuda, se reprime, al pueblo cubano, y está en ese proceso, o sea, hay avances, el fiscal, del, del, del Tribunal Penal Internacional, no va a poder dilatar, por más tiempo, la apertura de causa, contra, contra Maduro, y yo creo que Maduro, con estas sus presiones, y las improntas, y mostrando, que no hay manera, de salir de esa dictadura, y que no va a dejar el poder, está acelerando, su acusación, esa acusación, tiene que suceder, este año, y respecto al tema, de Nicaragua, se ha abierto, en la Argentina, un proceso importante, con tribunales, independientes, argentinos, para juzgarlo, en el marco, de la convención, de Palermo, al dictador Ortega, y otros cómplices, y si esas cosas, siguen sucediendo, las dictaduras, y los pueblos, siguen resistiendo, las dictaduras, se van a caer, no tienen economía, no tienen pueblo, no tienen, ningún, tipo de, narrativa, que los sostenga, todo lo que tienen, es violencia, y la violencia, se va a terminar, consumiendo, a sí misma, entonces, está muy cerca, en mi criterio, la caída, de las dictaduras, la dictadura jefe, que es la dictadura cubana, es la que peor crisis, humanitaria tiene, y como usted bien ha reflejado, y es lo que toda la gente ve, es la violencia, el matonaje, el grito, la amenaza, lo que hace que esta gente perviva, no es que estos regímenes, permanezcan, no es otra cosa, los presos políticos, la tortura, el exilio, el narcotráfico, la extorsión, el secuestro, todas las formas de violación, de derechos humanos, que ellos ejercen, son regímenes criminales, y los países, yo creo que están cada vez, más inclinados, a cumplir, sus obligaciones internacionales, porque se dan cuenta, de que, esta organización criminal, es la primera amenaza, para ellas, para ellos, a ver, la crisis que hay, en este momento, entre Perú y Chile, ¿por qué es? Porque hay, hay una cantidad, de pobladores venezolanos, que han salido huyendo, de su país, y quien creó la crisis, la dictadura de Venezuela, ¿por qué? Porque copió, y fue ocupada, por el sistema castrista cubano, entonces, si los gobiernos, de Chile y Perú, hoy día, no saben, que su crisis, migratoria, es una crisis, generada, alentada, y manipulada, por las dictaduras, a las que Boric, respalda, y con la que fue elegida, la vicepresidenta, de Castillo, que hoy día, es presidenta del Perú, no saben nada, la realidad, los está derrotando, de eso se trata. Doctor, no, no, no quiero dejarlo ir, sin, sin cuisar su comentario, sobre esto, porque Petro, hoy primero de mayo, llama a sus seguidores, a movilizarse, y amenaza, con una revolución, en el caso, de que sus reformas, no prosperen, no prosperen políticamente, ¿qué piensas sobre esto? Porque, la, la tiene fea, la tiene fea Petro ahí, pero, esa amenaza, ya es otra cosa, ¿eh? Bueno, es la violencia, eso es, esa es la manera, como Chávez, ha construido la dictadura, en Venezuela, esa es la manera, como, Ortega, ha construido la dictadura, en Nicaragua, revisen nomás, la historia, esa es la manera, como Evo Morales, ha construido la dictadura, en Bolivia, dependerá, del pueblo colombiano, si le cree, o si se somete, fueron sometidos, los pueblos de Venezuela, Bolivia y Nicaragua, pero no fueron sometidos, los pueblos de Ecuador, del Uruguay, del Paraguay, de Argentina, del Perú, de Chile, de Colombia, hasta ahora no, yo no creo, que Colombia, vaya a ser sometida, entonces, él está planteando, la versión final, de lo que es, la construcción, de la dictadura, que ha hecho a vista, en Colombia, y Colombia, es un país, con democracia, con sistemas, con instituciones, que yo creo, que van a preservar, la democracia, eso muestra, además, un acto de desesperación, de Petro, Petro, no tiene, ni un año, de gobernante, tiene meses, de gobierno, no llega al año, y en esa, está en una situación, en la que, ha puesto en caída, la economía colombiana, ha liquidado, gran parte, del sector, empresarial, los colombianos, se quieren ir, y Colombia, ha vuelto a ser, un país confrontado, lo que viene, depende de los colombianos, en una mano, tienen el ejemplo, de Venezuela, Bolivia, y Nicaragua, en la otra mano, tienen el ejemplo, de todos los países, que todavía tienen democracia, y que han podido resistir, los Kirchner, quisieron hacer, una dictadura, en la Argentina, y hubo una resistencia, muy larga, y muy grande, de parte, de la oposición, política, que no se vendió, de parte, de los tribunales, de justicia, independientes, y de la prensa libre, yo he escrito, y quiero recordar, hoy día, que para que una dictadura, castrochavista, no se instale, hay básicamente, dos elementos, fundamentales, que la oposición, cumpla su papel, o sea, que la oposición, no se convierte, en una oposición funcional, la razón, por la que cayeron, Nicaragua, Bolivia, y Venezuela, es porque los opositores, se vendieron, en Nicaragua, Alemán y compañía, en Bolivia, Mesa, Jorge Quiroga, Doria Medina, y otros, en Venezuela, grupos conocidos, ampliamente, que, con el pretexto, de negociar, con el régimen, le entregaron, las repúblicas, y constituyeron, la dictadura, con el pretexto, de evitar violencia, generaron más violencia, y generaron crisis humanitarias. El segundo elemento, es que tiene que funcionar, la libre empresa, para defender, la democracia, y la prensa libre. La empresa, se ha entregado, los empresarios, se han entregado, al régimen, en Venezuela, en Nicaragua, y en Bolivia, y han pasado a ser empresarios, y co-socios, y co-participantes, del sistema dictatorial, y después víctimas. Y la prensa libre, ha sido liquidada, por esos empresarios, y por esa oposición, porque para que haya prensa libre, tiene que haber libertad empresarial, tiene que haber movimiento económico, y tiene que haber soporte político, desde la oposición. Es la oposición, traidora, y es el empresariado, entreguista, los que liquidan, la prensa libre. Y así ha pasado, en Venezuela, Bolivia, y Nicaragua, esperemos que no pase, en Colombia, ya le digo, frente a esa declaración, de Petro, hoy día, Colombia tiene en una mano, el camino de Venezuela, Bolivia y Nicaragua, que es el camino de la miseria, el camino de la crisis permanente, y la destrucción nacional. Y la otra mano, tiene grandes ejemplos, el país que ha, de nuevo, Argentina, Brasil, Paraguay, el obispo Lugo, trató de hacer eso, Paraguay, Paraguay es hoy día, un bollante país democrático, Uruguay, pasó Pepe Mujica por Uruguay, y no pasó nada. O sea que, son, los, defensores de la democracia, los que están ganando. Lo que pasa, es que los malos ejemplos, son estrepitosos, son sumamente críticos, y son sumamente, lamentables, y por eso, parece que fueran más importantes. Qué horror, vamos a ver qué pasa en Colombia, seguiremos, platicando, doctor Sánchez Berzahín, sobre este y otros temas, en otro programa que nos pueda acompañar. Gracias por haber estado con nosotros, y ahí estamos en comunicación, un abrazo. Encantado, muchas gracias, don Luis. El doctor, Carlos Sánchez Berzahín, siempre, escucharlo, siempre, tenerlo, con nosotros, en el programa, es un placer, uno aprende muchísimo, con el doctor Sánchez Berzahín, porque es un hombre, que conoce muchísimo, de América Latina, particularmente, de las dictaduras, el Castro Chavismo, es un término, que él ha anclado, y que lo ha explicado muy bien, el tema de las dictaduras, electoralistas, el tema de las oposiciones, funcionales, zancudas, o colaboracionistas, es realmente, extraordinario, escuchar al doctor, Carlos Sánchez Berzahín, déjenme hacer una pausa comercial, antes de ir a la pausa, Nakatamal Nica, está esperando que usted, haga su pedido, para comer sabor, 100% nicaragüense, 786-488-5553, es el teléfono, que debe marcar, o entrar al, código QR, que tiene acá, en el banner, en la, acá mire, aquí, aquí, a ese, a ese código, si usted entra, lo lleva, al menú, y usted va a ver, las delicias, que puede disfrutar, y se la llevan, hasta la puerta, de su casa, acá en Estados Unidos, en Canadá, en Nakatamal Nica, sigale dando, me gusta, café con vos, el saborcito, de estar informado, para que nos ubique, dentro de los más vistos, más gustados, en redes sociales, y plataformas digitales, vamos a la pausa comercial, regresamos con, un par de comentarios más, y las caricaturas, hoy, es un buen día, si, un buen día, para suscribirse, y tocar la campanita, a ver si, y la bruja loca, me deja tocar, campanitas tranquilo, chamuca, brujo endemoniada, no te escondas, si desea informarse, de lo que pasa, en Nicaragua, y el mundo, visita nuestro sitio web, www.cafeconvoz.com Síguenos en nuestras redes sociales, y suscríbete a nuestro canal de YouTube, con tu plan post pagos sin límites, más música, más entretenimiento, apps de ubicación, y redes sociales ilimitadas, con smartphone incluido sin prima, Nokia G10, Motorola E30, contratalo en tu tienda claro, más cercana, Acá estamos amigos, gracias por seguir con nosotros, recuerde que la familia Multiservice, North Miami, le brinda múltiples respuestas, a múltiples problemas, en un solo lugar, cualquier situación, que tenga que ver con propiedades, venta, compra, renta, notario público, reparación de créditos, temas relacionados, con el parlo humanitario, seguros, médico, de vida, seguros para automóviles, envío de cargas, a Nicaragua, puerta a puerta, y taxes, todo esto, lo encuentra, en un solo lugar, en la familia Multiservice, de North Miami, y recuerde que el doctor, Alfonso Oviedo Reyes, y American Immigration Bureau, están ahí, en el 305-613-6409, para que cualquier, problema, legal migratorio, sea resuelto por ellos, lo puede representar, en una corte, de migración, la corte, estatal, la corte federal, la corte suprema de justicia, tiene todas las herramientas, el conocimiento, y la experiencia, el doctor, Oviedo Reyes, y American Immigration Bureau, para que usted, se sienta tranquilo, para que sienta, que su caso, va a ser resuelto, como merece usted, si quiere, traer, a su familia, si tiene, asuntos relacionados, con permiso de trabajo, todo esto, es un asunto, que el doctor, Oviedo Reyes, lo tiene, así, como decimos, al sonar, al sonar de dedos, para, resolvérselo, si no lo resuelve, el doctor, Oviedo Reyes, y American Immigration Bureau, no habrá nadie, que se lo pueda, resolver, voy a dejar, para mañana, un tema, que tengo ahí, porque, me parece, más interesante, para hablar un poquito, más despacio, mañana, pero la tragedia, que ha ocurrido, en Texas, es una cosa, que no puedo dejar, de mencionar, cinco hondureños, incluidos, un niño, de nueve años, fueron masacrados, en un nuevo tiroteo, Wilson García, que es el, jefe de familia, verdad, del lugar, en el que fueron, muertas, las cinco personas, dice, que a él, lo salvó, habían 15 personas, en la casa, el tipo, que disparó, Francisco Oropesa, un mexicano, de 38 años, estaba haciendo, detonaciones, o disparos, en el patio, de su casa, porque, como ahí, en ese estado, en una gran cantidad, de estados, de Estados Unidos, el tema, de las armas, es una cosa, como, comprar caramelos, en una pulpería, entonces, el tipo, estaba, disparando, disparando, y disparando, en la casa, había un bebé, en la casa, vecina, donde estaba el matón, hay un bebé, entonces, Wilson García, el jefe de familia, se fue con otro par de personas, a decirle, a pedirle el favor, a este europeo, al mexicano, para que, dejara de disparar, o que lo hiciera, no, no, ni siquiera que dejara de disparar, sino que, lo hiciera en otro ángulo, porque, las detonaciones, estaban haciendo llorar al niño, al bebé, que estaba en la casa, las investigaciones, dicen que el tipo, había estado tomando, el criminal, el matón, y entonces, llegó, armado, a la casa, y quien salió, a recibirlo, verdad, fue la esposa, de Wilson García, diciéndole, que se calmará, y él le dijo, a su esposo, yo voy a salir, porque, soy una mujer, y a mí no me va a disparar, no fue así, salió, y la acribilló, y después, comenzó a disparar, por todas, para todas partes, en la casa, la gente se, el niño, de nueve años, fue al cansado, y entonces, parte de las personas, que estaban visitando la casa, no vivían todas las personas ahí, las quince personas, no vivían ahí, cuando, se dieron cuenta, de que la mamá, estaba prácticamente muerta, porque el tipo, le había disparado, en la entrada de la puerta, ayudaron a Wilson García, a huir, por una ventana, diciéndole, ya la mamá, de los niños, está muerta, no puede ser, que a los dos, los maten, váyase, si no, lo ha matado él también, es una cosa, que uno lo pone, con los pelos de punta, cuando escucha, el testimonio, de Wilson García, que dijo, bueno, no me lo puedo creer, que estén muertos, mi esposa, mi hijo, de nueve años, y otras personas, que les acompañaban, quince personas, estaban en la casa, los nombres de los fallecidos, son Daniel, Enrique Lazo, el niño de nueve años, Sonia Argentina Guzmán, de veinticinco años, Diana Velásquez, Alvarado, de veintiún años, Obdulia Molina Rivera, de treinta y un años, y José Jonathan Cáceres, de dieciocho años, Honduras, dice la voz de América, va a apoyar, en todo lo que pueda, para lo relacionado, con la repatriación, de los cuerpos, de estos cinco, ciudadanos hondureños, pero, esta es una tragedia, simplemente, horrible, horrible, veamos la nota, de la voz de América, El canciller Enrique Reina, aseguró, que el consulado, del país centroamericano, estaba en contacto, con las autoridades, en Texas, para exigir respuestas, sobre el asesinato, de cinco migrantes, hondureños, sus familiares, en Honduras, piden todo el peso, de la ley, para el responsable, es duro, uno perder sus hijos, pero, que se va a hacer, pues, con ayudarme, para comprar, esta champita, aquí, que venden, aquí, tiene dos niños, uno de ocho, y de ocho meses, y el otro, de seis meses, La cancillería hondureña, afirmó, que planean reunirse, con los hondureños, sobrevivientes, y sus familiares, para generar, el apoyo en conjunto, entre Estados Unidos, y Honduras, el experto en migración, Ricardo Puerta, hace un llamado, al gobierno de Honduras, a generar políticas de cambio, para mitigar, la migración irregular, Honduras, no puede estar, satisfaciendo, necesidades de Estados Unidos, ignorando, la necesidad, que tiene aquí, cuál es, cuál es el truco, dónde está la solución, asistir las dos, atender las dos, cómo podemos empezar, por las necesidades de Honduras, y con lo que sobre, con lo que no vamos a utilizar, cómo podemos mandar eso, para Estados Unidos. José Yonatán, Sonia Argentina, Diana Velásquez, Obdulia Medina, así como un menor de edad, perdieron la vida, por el ataque armado, del tirador, identificado como Francisco Oropesa, de nacionalidad mexicana, quien continúa prófugo, y el gobierno de Estados Unidos, ofrece una recompensa, por su paradero. Oscar Ortiz, Voz de América, Honduras. Hay más de 200 oficiales, de la policía, buscando a este tipo, no lo han podido encontrar, hasta ahora. Y ha generado, una enorme polémica, este tweet, del gobernador de Texas, Greg Awa, vean ustedes lo que dice, que, ha causado, gran polémica, este tweet, del gobernador de Texas, Greg Awa, vean ustedes, como anuncia, una recompensa, de 50 mil dólares, primero, después se subió hasta 80 mil, pero hace énfasis, en el tweet, en que son ilegales, inmigrantes ilegales, anunció una recompensa, de 50 mil dólares, por información, sobre el criminal, que mató, a 5 inmigrantes ilegales, el viernes, también le indico, a Operation Lomstar, que estuviera atento, sigo trabajando, con funcionarios estatales, y locales, para garantizar, que todos los recursos disponibles, se desplieguen, para responder, o sea, que, este, gobernador, hace énfasis, en su tweet, en que son inmigrantes ilegales, no es necesario eso, pero, todos eran ilegales, los que están fallecidos, asesinados, Diana Velásquez, tenía papeles, y estaba en regla, acá en Estados Unidos, pero él quiere hacer énfasis, en que eran inmigrantes ilegales, terrible, más de 200, fuerzas de la policía, de Estados Unidos, en esa zona, buscan afanosamente, un criminal mexicano, que parece, poseído, por, los alucinantes, que había consumido, comenzó a disparar, y decidió entonces, acabar con la vida, con todo aquel, que se pusiera enfrente de él, después de que llegaron a decirle, que dejara disparar, no, que no, que no dejara disparar, sino que, disparara, a más distancia, porque se trata de una zona rural, entre, en las cuales, las casas no son vecinas, con vecinas, o sea, no son casas que están pegadas, una con la otra, sino que son, en la zona rural, que son, más distancia, pero aún con todo y eso, los disparos que estaba haciendo, porque estaba, a lo mejor, viendo, de los azules, y que demás, disparándole a, llegaron a decirle, que por favor, que un niño estaba llorando, que lo hiciera a más distancia, no soportó eso, llegó, y mató a quien se encontró, enfrente, parece que, se trata de zonas boscosas, y el tipo, hasta se cambió de ropa, según lo que hay, información hasta ahora, y ha sido imposible, capturarlo, hasta el momento, bien, es una tragedia, monumental, y el gobernador, Abbott, haciendo, haciendo gala, de su, proceder, anti-inmigrante, terrible, terrible, haciendo énfasis, en que son, que son ilegales, fíjense usted, que barbaridad, que barbaridad, hágase Patreon, recuerde, www.patreon.com, pleca, café con voz, ahí encuentra, usted, la ruta, para ser patrocinador, directo, de este programa, muchísimas gracias, a los que son Patreon, a los que se van a sumar, porque, juntos rompemos el muro, de la censura, que Ortega y Murillo, han querido, imponer, en nuestra querida, y sufrida, Nicaragua, vamos con las caricaturas, de este lunes, primero de mayo, acá está, la de Caco, hoy nos presentó, esta, y aparece, ahí, un animal, aparece, en tres animales, o un burro, de tres pisos, no, un burro, de dos pisos, con un par de compartimentos, en la parte de arriba, doña Díker, ¿verdad? Un burro, de dos pisos, con un compartimento, con dos compartimentos, en la parte, de arriba, o tres burros, uno, el que conocemos, normalmente, y dos montados, en él, y dice, quítame por favor, doña Díker, el logo, de café con voz, para leer, lo que dice, uno de los animales, que están encima, del otro, vamos por el camino correcto, comandante, juntos a votar, la dictadura del dólar, dice, y dice, el burro mayor, pero ustedes, los votan, en nuestras cuentas, o sea, los dólares de ellos, los votan, en las cuentas, de la dictadura, sí señor, así es, vamos con la caricatura, de Pedro Javier Molina, hoy nos ha presentado, esta, feliz día, de los trabajadores, ustedes ven, como se han, aturugado, los derechos, de los trabajadores, casualmente, los tiranos, del Carmen, y cerramos, con la de, Manuel Guillén, hoy, estos son sus trazos, sigue nuestro éxodo, de sangre, y ahí aparecen, los nicaragüenses, mayores, intermedios y menores, saliendo, por la puerta, de la, que dice, FSLN, no se sale, se sale, pero no se entra, dice, se sale, pero no se entra, esas son las caricaturas, de hoy, antes de cerrar, aquí están las palabras, del obispo, de Matagalpa, que, se trata, de una voz, que han querido callar, y que nosotros, todos los días, les recordamos, que no es posible, porque en programas, como este, su voz, sigue sonando, y va a seguir sonando, por nosotros mismos, siempre, he dicho, y he pensado, que no existe, solamente, la discriminación, política, no existe, solamente, la discriminación, la discriminación, económica, sino, también, existe, la discriminación, religiosa, no solo, en el mundo, político, social, y económico, se es discriminado, cuando no se piensa, igual que, el poderoso de turno, cuando no se tiene, el aval político, cuando no se tiene, el aval del poderoso, del que manda, no solo, en esos casos, se es discriminado, no solo, en esos casos, se es excluido, no solo, en esos casos, se es apartado, no solo, en esos casos, se es expulsado, sino, también, muchas veces, nosotros, al nivel, interno, de la iglesia, en nuestra propia fe, en nuestra propia religión, podemos discriminar, religiosamente, a otros, cuando nos sentimos, los buenos, los justos, los agraciados, y los otros, son los malos, los pecadores, los injustos, y los desgraciados, una iglesia, entonces, que sea capaz, no solo, de denunciar, proféticamente, las anomalías, que cometen nosotros, sino, también, autodenunciarse, en las anomalías, que podemos, cometer nosotros, en nuestra fe, en nuestra iglesia, y en nuestra religión, esa, es la iglesia, de Jesucristo, un señor, Rolando José Álvarez, que el señor, lo tenga, fortalecido, en su espíritu, en su, en su corazón, y en su pensamiento, seguimos, reclamando, su liberación, porque está, injustamente, secuestrado, gracias, por habernos acompañado, amigos, en esta edición, de lunes, yo les recuerdo, siempre, que los muertos, los heridos, los desaparecidos, los secuestrados, políticos, entre ellos, el obispo, de Batagalpa, el señor, Rolando Álvarez, los 313, que hemos sido, desterrados, por la dictadura, que nos han, quitado, bienes, nos han robado, nos han robado, todo lo que se les ha ocurrido, verdad, a los, los trencos, Ortega y Murillo, nuestras familias, y la mayoría del país, vamos a seguir pidiendo, verdad, justicia, libertad y democracia, cambio, cambio y cambio, manténgase firme y digno, y recuerde, que no hay mañana, sin café. ¿Estás listo? Entonces, disfruta de café con vos. Es un rico sorbo, en el que podemos hablar, de cómo anda el país y el mundo, abordados de manera profesional, amena, y sin tapujos. ¿Estás listo? Disfruta de café con vos. Esta decisión soberana, de vivir en concorde, de vivir trabajando, y prosperando desde la paz. ¿Estás listo? La paz. Siempre. ¿Estás listo? Allá todo está normal, dijo el que fue de paseo Pero él vive en la UNAI con trabajo y con dinero Llegó a ver a su familia y a la vez a presumirles Los llevo a Montelimar unos días consumibles Cuando su viaje termine y regrese a la UNAI Él llegará muy pachento hablando del bacanal Mientras su familia queda sumida en la realidad Viviendo en la dictadura que le roba su dignidad Sí está normal, con presos en el chipote Sí está normal, ver con hambre a un chipote Sí está normal que el pueblo esté secuestrado Sí está normal, viviendo en un largo estado Sí después de cinco años de lucha por libertad Decir que todo está bien y que todo está normal Yo solo puedo decirte que estamos muy divididos Y que si estamos normal, normalmente bien jodidos Hey, entonces, fringos ¿Cómo es que todo está normal? ¿Por qué no te quedaste allá? Ahí te mando para recargar ¡Vamos, bro! Aquí es puro amor y paz Dicen que esté en el gobierno Porque si dice otra cosa Va al chipote o al infierno Les pagan con pan y circo Mientras los hacen marchar Y después cuando los corren También tienen que emigrar Se emigran para el imperio Al que tanto han maldecido Después que lo destruyeron Tenga su país vacío Mientras su familia queda Subida en la realidad Viviendo en la dictadura Que derroba su dignidad Sí está normal Que arresten a los obispos Sí está normal Que no existan periodismo Sí está normal Que te tengas vigilado Sí está normal Vivir como un esclavo Si después de cinco años De lucha por libertad Me quieren quitar la patria Y la nacionalidad Yo solo puedo decirte Que este pueblo es tuyo y mío Que somos nicaragüenses Ni casas hasta el molenillo En honor a estos cinco años De lucha cívica Por la libertad de Nicaragua Recuerden El opresor no sería tan fuerte Si no tuviese cómplices Dentro del mismo pueblo oprimido Viva Nicaragua Libre Son de Abril